Música Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Lupita Cruz, bienvenidos a la Asociación Turbete Jalisco. Hoy vamos a preparar un delicioso pozole de setas. Así que prepárense porque va a estar delicioso. Vamos a requerir maíz pozolero. A mí me gusta mucho este maíz precocido que es morado. El morado le va a dar un sabor muy rico, además de que es más sabroso y nutritivo con más magnesio y más proteína que vamos a encontrar en este tipo de maíz. Vamos a tener nuestras setas. Yo aquí ya las fileté, ya las hice en tiritas. Estas son las setas para que tú lo ubiques y nada más las vamos a hacer en tiritas como si pudieras deshebrarlas. Mira, es muy fácil deshebrarlas. Y bien, vamos a utilizar nuestra sal de mar, que es la sal de colima. Puedes aquí tener tu molinito y aquí las vas, en tu molcajete la vas deshaciendo para que esté más fina. Vamos a utilizar chile ancho y nuestro chile guajillo. Esto los vamos a hidratar más tarde. Cebolla morada, porque también igual que el maíz pozolero morado, tienen más nutrientes que nos ayudan a proteger nuestro sistema inmunológico y los pulmones. Vamos a utilizar dientes de ajo, que también es antiviral, antihistamínico y bueno, tiene muchas cualidades el ajo. Pimienta gorda y ¿qué creen? Para decorar vamos a tener el rábano, pero en microgreens. Lo vamos a tener así en sus hojitas, que tiene más aminoácidos. Y esta es arúgula, con nuestra lechuga tradicional, el limón, aquí tenemos una crema de nuez de la India, con pimienta y limón y nuestras tostadas. Y ya para darle el picor, tenemos un chilito con semillas, cacahuate, ajonjolí, pepita de calabaza y bueno, va a estar delicioso. Así de que prepárate para que empecemos con el procedimiento. Vamos a iniciar por colocar todo nuestro maíz pozolero, la cantidad que tú quieras hacer. Te voy a dar los ingredientes y las cantidades. Yo aquí estoy cociendo un kilo. Lo vamos a poner con la suficiente agua que lo cubra. Y aquí agregué dos dientes de ajo y un cuarto de la cebolla morada. Vamos a dejar que se reviente muy bien el maíz hasta que esté bien reventadito. Entonces vamos a agregar el chile que vamos a preparar. Mientras, con esta misma agua que está hirviendo el maíz, vamos a hidratar nuestros chiles. Vamos a agregarles a nuestros chiles la suficiente agüita, el caldito, para que se vayan hidratando. Y posteriormente los vamos a licuar con los ingredientes necesarios para hacer nuestro chile base para nuestro pozole rojo. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestro adobo. Ya tenemos aquí el chile guajillo bien suavecito, muy suavecito. No fue necesario ponerlo a hervir. Y voy a concentrar aquí todo su jugo para tener todas las propiedades de la pectina del chile. Entonces vamos a ponerlo con todo y todo y el caldito que usamos del mismo maíz pozolero. También nuestro chile ancho. Vamos a agregar un cuarto de cebolla morada. Mucha cebolla, ¿ya vieron? Aquí están los tres dientes de ajo que... ...que están de los cinco que teníamos. Tenemos cinco bolitas de pimienta gorda. Y una buena cucharada de sal de mar. Puedes usarla así directo como está entera. O usar, como te había dicho, tu molcajete y armar tu cuchara. Tu cucharada de sal marina. Al final vamos a verificar sal. Pero con esto será suficiente para nuestro adobo. Y ahora lo vamos a llevar a la licuadora. Vamos a tener mucho cuidado porque como está caliente vamos a utilizar un trapo para poder licuar y que no nos brinque o nos vayamos a quemar. Poco a poco lo vas a ir licuando para que no te brinque. Bien, ya que tenemos nuestro adobo, mira la consistencia y bueno, el aroma. Esto está exquisito. Vamos a ir vertiendo poco a poco con una coladera nuestro adobo. Y vamos con una cuchara a colarlo de tal manera que únicamente pase la pulpa a nuestro pozole y se vaya pigmentando. Y aquí vamos a dejar todos los residuos de semillitas que se pudieron ir para que nos quede muy, muy, muy limpio y bien pintado nuestro pozole. Mira por abajo, ve como ya se va pigmentando. Entonces vamos a hacer el vaciado para que aquí acabe de coserse nuestro maíz. Ya va casi revienta, mira. Y vamos a terminar por vaciar todo nuestro adobo. Bien, vamos a revisar. Mmm, esto huele delicioso. Vean el coloradito de nuestros chiles, como ya se impregnaron también en nuestro maíz. Ya está bien reventadito. Y ahora es el momento de revisar el nivel de sal. Y vamos a agregar ya nuestras setas previamente deshebradas. Y vamos a tapar por 10 minutitos más para que se impregnen muy bien del sabor de nuestro adobo de chiles rojos. Vamos a tapar y esperamos 10 minutos y nos vamos a la mesa. Y muy bien, ya pasaron los 10 minutos. Aquí podemos ver nuestras setas que ya están totalmente integradas a nuestro maíz pozolero. Y con este adobo, bueno, logramos el platillo exquisito pozole de setas. Así de que vamos a servirlo. Vamos a servir primero nuestro maíz con las setas. Miren, ahí se fue un pedacito de cebolla muy rico. Vean que de dice, huele esto exquisito, eh, exquisito. Y le vamos a poner nuestro caldito. Y ahora sí, vamos a vestir este rico pozole con los demás ingredientes que ya tenemos en la mesa. Así que, acompáñenme, ¿vale? Pues bien, llegamos a la mesa. Dale like y suscríbete a la Asociación Gómez de Jalisco, donde vamos a estar dando tips, consejos y recetas como esta. Y bueno, pues vamos a preparar nuestro platillo. Ya tenemos nuestro pozole con las setas. Aquí puedes ver muy bien el maíz morado, el coloradito del adobo. Y vamos a agregar nuestra lechuga. Así, abundante la lechuga. Dicen que una ensalada, ¿verdad? Y luego abajo el pozole. Vamos a agregarle un poquito de orégano. Ese me gusta mucho el aroma. Vamos a ponerle la cebollita morada, que no puede faltar. ¿Qué más le vamos a agregar? Le vamos a agregar nuestros brotes. Ay, esto es una delicia. Estos vienen desde Ajijic, de nuestro gran productor y experto en brotes y microgreens. Y aquí tenemos el vábano en microgreens, para que no nos falte ese sabor tan delicioso en nuestro platillo. Y por supuesto, el invitado de la mesa, que es nuestro aguacate. ¿Qué tal? Tenemos unas tostaditas deshidratadas. Le vamos a poner a nuestra tostadita deshidratada, este cremor de nuez de la India. ¿Qué les parece? Luego le vamos a poner unas rebanaditas de aguacate. Puedes ponérselo encima a tu pozole, o bien, puedes ponerlo en la tostadita, como a ti se te antoje. Yo le voy a coronar aquí a mi pozole, con esta rebanadita, y otra la voy a poner en mi tostada. Y después, nuestro buen chile de mesa, que tiene semillas, ¿te acuerdas que lo vimos en el principio? Pues bueno, vamos a ponerle unos quesitos de chile a nuestra tostadita. Y si quieres picoso tu pozole, pues bueno, también traemos un poco de chile. Y así es como terminamos nuestra receta, con mucho gusto, de la Asociación Gourmetes Jalisco, para ti. Gracias.